Este martes 23 de agosto se consumó la confiscación de facto de los bienes e instalaciones del diario La Prensa cuando el régimen Ortega Murillo anunció la instalación de un centro del Instituto Nacional Tecnológico Inatec. El diario más antiguo del país fue ocupado ilegalmente por la policía desde agosto del año pasado cuando su gerente general fue encarcelado y ya no circula de manera impresa pero continúa informando en su plataforma digital con sus periodistas desde el exilio. Mi colega Elmer Rivas habló con el editor jefe del diario La Prensa Eduardo Enríquez y esto fue lo que nos dijo. Eduardo Enríquez, gracias por conversar con nuestra audiencia. Primero expresarles nuestra solidaridad por este atropello en contra del diario La Prensa. Finalmente la dictadura consumó la confiscación por la vía de hechos de las instalaciones del diario La Prensa a pesar de que la misma constitución lo prohíbe. ¿Les notificaron que esto iba a ocurrir? No, no ha habido ninguna información al respecto. Como lo dijo doña Anita en su entrevista, no les comunicaron absolutamente nada y en realidad nunca hubo ningún proceso en contra de editorial La Prensa porque simplemente el caso que ellos estaban acusando es en la persona de Juan Lorenzo Holman que no es propietario de La Prensa. ¿Se trata entonces de un robo descarado, de venganza de la dictadura contra el medio? Sin duda. O sea, ellos se han saltado cualquier, hasta el menor indicio de legalidad, el menor barniz de legalidad y lo que han decidido es simplemente dejar claro que lo que quieren es robarse los edificios, robarse las instalaciones y su intento final es destruir a la prensa porque en realidad lo han explicado los abogados si de alguna manera fuésemos a creer que la acusación contra Juan Lorenzo es cierto y de alguna manera le probaran ese delito, lo cual ni siquiera lo probaron, tendría que estar plasmada en la sentencia qué es lo que va a suceder con los bienes del acusado y en ese caso serían los bienes de él y en este caso la prensa no es propiedad de Juan Lorenzo. Entonces, obviamente es un abuso total del régimen, uno más. ¿Cuál es la reacción, la posición del medio de su junta directiva frente a este robo del diario más antiguo de Nicaragua? Bueno, la junta directiva está clara que, como bien lo dice el comunicado, el pasado son ellos, ellos son los que han traído de regreso las confiscaciones, el exilio, los presos políticos, las muertes y la represión. Ellos son los que traen de regreso todas estas desgracias que vivimos en el pasado en Nicaragua. Y por suerte que nosotros tuvimos la oportunidad de prepararnos, sabíamos de que esto podía pasar, por lo menos la toma de la prensa o el impedirle a la prensa seguir circulando en papel, sabíamos que era un peligro muy claro. Para serte sincero, no, por lo menos yo nunca pensé antes de la toma que iban a llegar hasta robarse las instalaciones. Eso no sucedió nunca, no lo hizo Somoza, no lo hizo la primera dictadura sandinista, aunque ellos también tuvieron represión y censura contra la prensa. Pero la dictadura de Ortega y Murillo, sin duda, es lo más macabro que ha vivido Nicaragua. Eduardo, ¿qué se está robando exactamente la dictadura en esta confiscación ilegal? Además del edificio, ¿qué otras cosas se encontraban adentro? Bueno, todo el edificio, la propiedad y todo lo que estaba adentro, me han dicho que se valora en unos 10 millones de dólares. Lo que sí te puedo decir es que, bueno, había ahí oficinas y espacio para trabajar. Hay, mejor dicho, en algún momento llegamos a trabajar 400 personas. Tenían la imprenta más moderna y más grande de Nicaragua con equipos de los más avanzados. Eso quedó ahí y que nada que ver tiene con la prensa y el periódico. Pero bueno, igual se lo robaron y ya no hablemos, pues, que todos los servidores, las computadoras, etcétera. Pues, entonces, fácilmente alcanza los 10 millones de dólares. La rotativa, que era con la que sacábamos el diario, obviamente está ahí. Eso es un aparato inmenso que ahí va a tener que quedar. No creo que puedan moverlo. Rosario Murillo anunció que harán del edificio de la prensa un centro de estudios del Inatec que llevará el nombre del poeta José Coronel Urtecho, el mismo que en 1973 escribió la siguiente cita. Para la conciencia del país, cuando la prensa deja de salir es como que no sucediera nada o todo fuera mentira. Está la dictadura burlándose de la memoria del mismo poeta y a la vez de la historia del diario en la prensa. Mira, lo que la dictadura quiere hacer acá es simplemente adueñarse de todo lo que es Nicaragua, de todo lo que ha sido Nicaragua y terciversarlo, manipularlo a su favor. O sea, agarran la memoria del poeta José Coronel Urtecho y hacen con él lo que da la gana. Ya incluso hasta miembros de su familia han reaccionado rechazando que tomen su nombre para darle nombre a una propiedad robada. Definitivamente ese es un abuso contra la memoria del poeta y este gobierno eso es lo que hace, abusa de todo, lo tergiversa, lo manipula a su conveniencia y no tiene la menor preocupación ni el menor recato en hacer estas barbaridades. Eduardo, en Nicaragua no existe evidentemente Estado de Derecho, pero la Junta Directiva de la Prensa recurrirá a denunciar a instancias internacionales esta confiscación de facto. Sí, mira, el proceso se tiene que seguir, como dicen los abogados, tenés que agotar todas las instancias. Sabemos perfectamente que en Nicaragua no hay Estado de Derecho, que todo el poder judicial es simplemente un brazo de la dictadura, pero se tiene que llevar el proceso y luego llevarse a nivel internacional. La verdad, como lo han explicado los abogados, si la sentencia se basa o si este nuevo abuso se basa en la sentencia contra Juan Lorenzo, que es lo único que podrían alegar, muy débilmente, pero alegarlo, pues la verdad es que no se sostiene en ningún tribunal, porque ni siquiera la sentencia contra Juan Lorenzo, que ya lo dije antes, es falsa la acusación, pero ni siquiera esa sentencia relaciona la propiedad de Editorial La Prensa con el acusado. Además que obviamente todos sabemos que él no es el propietario, sino que es la familia Chamorro Cardenal. En sus 96 años de existencia, el diario La Prensa ha sufrido diferentes embestidas de distintas dictaduras. Ya lo mencionabas al inicio de esta entrevista. ¿Continuará el diario más antiguo del país informando a los nicaragüenses? Mira, en el comunicado lo dice claramente la Junta Directiva, el compromiso de informar, el compromiso de estar al servicio de la verdad y la justicia continúa. Básicamente esa es la razón por la cual la prensa ha sufrido embestidas fuertes durante sus 96 años de historia. Estamos viviendo igual un nuevo ataque en este sentido, pero el compromiso es fuerte y lo que se está tratando de hacer es continuar informando a los nicaragüenses, continuar llevándole la información que la dictadura les quiere negar y tratar de sobrevivir y llegar a poder regresar a una república y a una república establecida e independiente, como en realidad deseamos todos los nicaragüenses, en los cuales los poderes del Estado puedan estar, trabajar y confirmarse que trabajan, como dice la Constitución, en armonía, pero que son independientes. Dados con la verdad.